También en Atersa le han llevado la nevera, no tengo televisión y usted se va a encontrar cuando llegue a una parte de su casa, no sé si es ahí mismo, se va a encontrar con una tele. Usted ha visto la televisión nada más que cuando ha hecho escapadas a pueblos cercanos. Sí, sí. Y no sé, ahí veo que tiene muchos recuerdos familiares, fotos familiares. Sí. ¿Va usted con miedo por su casa? No, no, qué va, qué va. Uy, si hay una tele, si hay una tele. Póngala, por favor. Usted sabe, ahí, ahí, muy bien. Pues ahora nos vamos a conocer la cara, espero. Bueno, no me importa, si está en nuestra cadena tampoco pasa nada. ¿Sabe ponerla? A ver, si no, si tengo algún compañero que le pueda echar una mano, porque claro, ha estado 22 años solo y sin ver tele y sin nada, pues ahí, ahí estamos. Ahora nos vemos la cara, muy buenas. Muy buenas. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, encantada de que me vea. Muy bien, igual yo. Igualmente. Bueno, no me vea tan cerca, a ver si me va a ver usted. Un poquito más lejos, un poco más lejos. Ahí, 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 ahí es el sitio ideal. A ver si ahora va a estar todo el día viendo la tele. Hombre. Bien, ¿qué tal? Ya sé que es un almirador mío, pues aquí tiene. Muy bien, me alegro, me alegro mucho. Y se dice que soy muy guapa, pues a ver, mira, mira, mira la diferencia. Es guapísima. Muchas gracias, hombre. Muy bien. Y es una maravilla esto que le ha plantado la luz. Bueno, si puede sentar. Sí, sí, muchas gracias. Muy buenas noches, Sara. Muchas gracias. Buenas noches, Sara, ¿cómo estás? Pues muy bien, sorprendida porque este es un hombre maravilloso, donde el hombre pues no ha tenido nunca luz, nunca ha tenido televisión, ni teléfono, ni nada, y luego la alegría y la sorpresa pues que le hemos dado con venir aquí porque es un sitio precioso. Es bonito, Sara. Es precioso, este pueblecito que nada, que existe nada más que esta casa y don Luis, es una preciosidad porque tiene todos unos montes alrededor, todo verde, maravilloso, con unas rocas fantásticas, parece un pueblo fantasma en el sentido de Walt Disney, ¿sabes? Sí, sí. De Walt Disney, y es una maravilla. Quería agradecerte porque no, yo creo que poquísimas estrellas del mundo del cine se prestan como tú te has prestado a decir que hay que irse a Burgos, que hay que irse a un pueblo donde Luis está solo, que hay que irse hacia allá, pues venga. Así que yo te doy las gracias por tu generosidad. Hombre, yo he venido encantada y además conocer a don Luis porque además es un hombre, que es un hombre muy guapo, muy apuesto. Eso es. Y me extraña que esté solo. Pero don Luis, mire a Sara, no mire la tele. Ah, es que él mire la tele. No, no, no. Qué manía con la tele. Muy bien, muy bien. Qué manía con la tele. Además, es una casa que me recuerda mi casa también de Campo de Criptana. Nada más que esta es más importante porque es más grande, porque mi casa pues nada más que tenía dos habitaciones y un patio. Pero es muy agradable, es muy bonita, es entrañable porque creo que está el alma y el espíritu y usted personalmente en esta casa que usted tanto quiere. Sara, podemos pediros un favor, podemos abrir la ventana, miráis por la ventana y tú le puedes decir algo al oído. Sí, sí, sí. Claro que sí. Hace frío, ¿eh, Sara? Sí, sí, sí. Hace un frío que pela, porque mira, yo quería sorprenderle con un vestido de noche, toda muy así, pero hija mía nos pelamos. Está guapísima. Está guapísima. Es que no hay calefacción. Vamos a ver, aquí. A ver, lo que sí tenía es una radio, hace bien en escuchar la radio. Qué belleza, ¿no? Qué bonito, qué bonito. A ver, su pueblo, podemos ver su pueblo iluminado. Uy, qué bonito el árbol, qué bonito. Sara, ¿qué se le puede decir ahí a Luis, cara a cara? ¿Por qué no le haces un guiño, algo especial? Es que, le vuelvo a repetir, lo que me extraña muchísimo es que usted, don Luis, esté tan solo. Bueno, porque yo, me ha dicho también un pajarito, como se lo ha dicho a Nieves, de que usted es un rompecorazones. Y que usted ha tenido y tiene las mujeres así. Y no me extraña nada. Bueno. Porque usted es guapísimo, ¿eh? Que no es tanto, que no es tanto. No, 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 sí, sí. Que no es tanto. Ya lo creo, ya lo creo. Yo creo que vamos a hacer buena pareja. Hombre. Usted es muy guapísima, guapísima. Porque yo estoy libre, yo estoy libre con usted, ¿eh? Bueno, yo estoy exactamente igual que usted. Bueno, pues dos corazones libres. Quiero decirte, Sara, que Luis está solo, que a partir de ahora seguramente mucha gente puede ir a verle, que tenemos una dirección que dar, que a él le gustaría que le escribieran, sobre todo, ¿sabes por qué, Sara? Porque tiene una cartera en un pueblo de al lado, no cartero, sino una mujer cartero, y le encanta verla de vez en cuando. Entonces, les pido a la gente que, por favor, escriban a don Luis Herranz. Es el único habitante, así que no tiene pérdida. Es el único habitante de San Miguel de Reyoso en la provincia de Burgos. Así que si pueden, por favor, escríbanle, que le va a hacer mucha ilusión por tener amigos ustedes, y también, pues, por ver a la cartera, y por ver a Sara, por supuesto. Claro, claro. Por supuesto. Pues, Sara, Sara... Y además hacemos una cosa. Venga. A mí esto me está recordando a la mancha. Que he visto que estáis con Montiel, con el pueblo de Montiel. Sí. Porque yo me llamo Sara Montiel, por Montiel, por el pueblo de Montiel. Bien. O sea, que les mando también desde aquí a Castilla, a Castilla la Nueva, que es mi país, que es la mancha. Vamos a mandarle también un besito desde aquí. Bueno, ¿por qué no le das un beso a don Luis y ya nos despedimos? Hombre, un beso de cine. Venga. Bien, muchas gracias, Sara. Muchas gracias, Luis. Hasta pronto. Gracias. Qué guapa está Sara. Qué guapa, ¿verdad, está Sara? Y qué gesto más bonito el de acercarse hasta allí, hasta un pueblo en principio solitario, a no ser que haya alguien que haya visto las casas que hay ahí abandonadas y le apetezca irse al lado de don Luis a iniciar una nueva vida. Yo le decía que si se puede vivir del campo, él me decía que exclusivamente de la ganadería. Eso en una conversación de teléfono que él le hicimos llevar un teléfono de nuestro equipo, de estos móviles, y gracias a eso pudimos conectar con él, si no era imposible. Bueno, pues ahora vamos a hacer algo y es que por esa puerta de don... Gracias. Gracias por ver el video